Rompí el juramento Leando al anhelo de mi corazón Ella no tenía tu inmensa belleza El fuego en los labios como tienes tú Pero me quería de eso estoy seguro Y cambié esa dicha por tu ingratitud Hoy estoy tan solo, no puedo creerlo Lo he perdido todo por seguirte a ti Mi ilusión primera se trocó en olvido Por haber querido que seas para mí Que Dios me perdone por desear tu muerte Que no por tu engaño me inflame el rencor Sino porque hundiste y viste la suerte Aquella que solo me diera su amor Ella no tenía tu inmensa belleza El fuego en los labios como tienes tú Pero me quería de eso estoy seguro Y cambié esa dicha por tu ingratitud Hoy estoy tan solo, no puedo creerlo Lo he perdido todo por seguirte a ti Mi ilusión primera se trocó en olvido Por haber querido que seas para mí Que Dios me perdone por desear tu muerte Que no por tu engaño me inflame el rencor Sino porque hundiste y viste la suerte Aquella que solo me diera su amor Que no por tu engaño me inflame el rencor